Muy buenas, bienvenidos a la zona Zaki, yo soy Zaki y estamos aquí una semana más para la pelea de taberna, en este caso ya es la quinta pelea de taberna y bueno, estamos en la zona América, donde no tengo demasiadas cartas y tal y como es la pelea de esta semana me viene perfecto para completar misiones aparte de que el sobre me viene estupendo aquí y ¿qué es lo que nos encontramos? Encuentro en el cruce, elige una clase, veamos que tienes en el mazo esta vez ¿en qué consiste? Pues nada, mazo random, o sea, elegimos una clase y nos presentan mazos random, pero a ver que no, no sé ¿qué misiones tengo? Druida del cazador y tres victorias, pues venga, vamos para allá, vamos a elegir, pues druida vamos a darle, a ver qué es lo que nos dan en el mazo esta vez, he jugado en Asia y he jugado en Europa y me ha pasado que a lo mejor en mi mazo cuando llegamos al, yo que sé, al turno 9 por ahí, topdequeas un Wisp y resulta que el otro te juega un Dr. Boom en contra o viceversa o del revés o coges y tú robas de puta madre y el otro resulta que no tiene nada entonces, pues bueno, el factor random ese, pues bueno, se puede notar pero está interesante la verdad, y sobre todo para gente, por ejemplo, aquí contando que en esta zona es como si fuera una cuenta de principiante, pues está perfecto para conseguir tu sobre y para completar las misiones TENGO QUE HACERLA TENGO QUE HACERLA bueno pues... bueno no importa, aunque tengamos cosillas vamos a hacer eso incluso, porque lo entendáis, estos mazos random ayer jugando puedo pasarme jajaja vale, me salió en contra un sacerdote y llevaba dos bolts o sea, es como si fuera un mazo random, no sé, con reglas de arena supongo que sería bueno, brujo imaginémonos pensémonos hagámonos la ilusión de que no tiene ningún removal y este va a poder ir creciendo vale 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 venga pues es una jodienda el... el darle cartas pero bueno, habrá que hacerlo así el aire lindo con 5 con 5 ya se va tomando antes este MISIÓN ACEPTADA y... vamos a explicarle al alfagel que eso nos falta que vaya... que robe tanto por su poder como por... y total hemos dado ya un montón de cartas EL PODER FLUYE EN MI la ha metido 6 la ha metido 6 podemos jugar esto y hacerle 2 a todos este pegaría de 5 si, yo creo que sí y lo que hacemos ya de esos 2 y con el que se lo puedo dar visión atentada algún problema, hombre, pues... ya veremos porque le he dado un huevo de cartas a la mano total para eliminar un guardián furioso MISIÓN FRACASADA PUEDO DARLE A NECESIDAD bueno, pues nos toca robar a nosotras ahora uff uff, como no tuviera... como tengamos un rugido y él no tenga un removal así, mágico vamos a robarnos otras cartitas mira, TROGTHOR mmm yo creo que sea en el siguiente turno jugo TROGTHOR TROGTHOR pito sea que no tenga hechizos él para para fortalecérmelo dos demonios a la mano tiene que tener de todo ya y ahora es un intercambio no tengo ninguna bestia pero creo que voy a hacer esto que demonios le ha colocado seguro malganys haraxus seguro que tiene todo eso viendo lo que me ha caído a mi vale, vale, vale no está mal le doy y lo mato así por lo menos no pierdo así por lo menos no pierdo mmmm vamos a meterlo aquí y tenemos esta una criatura de mierda más hostia que bueno hubiera sido en caso de llegar a poder jugar hola bueno pues momento de TROGTHOR ¿no? TROGTHOR ocupamos todo el turno yo creo que ocupamos todo el turno yo creo que ocupamos todo el turno yo creo que ocupamos todo el turno y ya está y ya está o sea que tenga hechizo pero vamos a buscar TENGO QUE HACERLO TENGO QUE HACERLO me han metido el buco de 10 ahí me han metido el buco de 10 ahí vamos a robar 3 cartitas a ver que es lo que nos dan bien, bien en la hora lo más seguro pegue con el golem aquí si no se va para casita ooooh aaaah 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 tenemos que meter de 7 tu magia no te salta aaaah 6 y 9 cayó madre mía si el letal lo tenia ya antes antes solo tenia que tirar los mierdas estos y ya está y eran 2 4 6 y tenia 9 madre mía yo tambien estoy mas apardalado que la hostia apardalado que estoy no se porque no se por que tenian la cabeza en jugar la habilidad de de la legendaria y sacar goblins de esos pues sale ahí hemos ganado un sobrecillo y vamos a ver que es lo que nos ha tocado aquí creo que nos servira a casi cualquier costo Ahora... A veremos... Una épica... Bloque de hielo... O sea que... Mira, fuego sagrado... Para sumisible... A ver qué es... Creo que no rompemos ninguna... Ah, sí, mira... Rompemos una... ¿Cuál sería? ¿Cuál tenía? A ver, me hago bloque de hielo... Obviamente no lo tenía... Podría romper... Bueno, me lo guardo por si acaso... Y aquí, pues ya tenemos un fuego sagrado... Ya podemos... Ir pensando en hacer Al acaparador de botín... Ya tengo el segundo... ¿Cuál sería? ¿La maestra de la secta? Tendría ya las dos aquí... Pues sí... El corsario está aquí... Mi maestra de la secta... Ya tenía más dos... Pues vale... Vamos a... Continuar... Vamos a... Echarle otra... Que era con cazador también... Pues vamos a ver... Cazador... Pueda salir... Es bueno... ¡Rexar! Contra... ¡Malfurión! ¡Vamos a ver qué es lo que nos ganan aquí... Y el 1-1 que sale se quedará. Zombie destripado, ya no nos vale la pena volgar esto. Siguiente turno si que podemos bajar el cuerno, eliminar el zombie. Vamos a ver qué es lo que hace él. Poder de lo salvaje, la pantera. Vale, bien. Bien, pues el arco, eliminamos el zombie. Sí, 3-2-2-3, vamos a quitar el zombie ya. Quitamos el zombie, él nos pega de 3. Nosotros en el siguiente turno, turno 4, podemos bajar el 3-3 con el sprud divino. Podemos bajar esto. Hombre, qué cabrón. Qué cabrón. Qué cabrón. Hostia. Bueno, entonces sí. A ver... Ahora podría hacer esto. Me voy a meter de 4 y... Gastar esto, no. Voy a dejarlo así, a ver qué es lo que hace él. Lógico sería que con este eliminara este, con este eliminara ese. Sí quiere jugar alguna criatura. Por eso es que no quiere jugar ninguna criatura, ¿no? No. 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 No va a jugar. Vale. Es una gran serie de turno, toca bajar caballero espectral, sí o sí. Aprovechamos todo el maná, es una criatura... Más que diferente... Y él, cualquier cosa que juegue se va a llevar 4 de daño. Gracias al secreto. A menos que juegue la secretista esa. Aquí nos robamos 7. ¡Hala! ¡Mira! Estaría testeando el secreto y ha jugado la criatura más débil, ¿no? Porque es lo único que se me ocurre. Ahora eliminaré al... Al 3-2. Al 3-2. Y... A la cara. Vaya tela. 7 cartas. 6. Ya puedo empezar... Ya puedo tener... ¡Gloria a los 5! ¡Hombre, tío! ¡Hombre! ¡Qué cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! Y ahora encima me lo elimina. Con lo cual... Me jode, tío. ¡Ay! ¡Qué cabrón! Bueno, 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 bueno. ¡Porque el tuzán! ¡Hombre! Podría haberme esperado al siguiente turno para jugarlo con fingir muerte directamente. Sí. Pero... Haber bajado esto y esto sin aprovecharlo... Si me lo mata aún puedo tirarle esto sobre... ¡Joder, macho! Tenía que tener la ayuda de ella hasta matármelo. Ahora aún puedo jugar esto sobre este... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Creía que iba a gastar el poder. Un poco lunar tiene este hombre ahí en el vaso. 3 de mana. ¡Hala! Cargar y provocar. Toma, castaña. Bueno, pues... Es lo que toca. Y este, un dragón en mi mano. ¿Voy a tener algún dragón? Un día que no... Creo que lo voy a bajar ya. ¡Muy trabajo! ¡Es crucial! ¡Déjame más! Vamos a llenar la mesa. No tiene demasiadas formas el druida... O sea... Demasiadas cosas eficientes para deshacerse de una mesa llena el druida. Encima ha gastado una de ellas para deshacerse de una kia. Que es el hechizo, la lluvia de estrella. Bueno... No está mal. No está mal. Justo me ha salido en el turno adecuado para... ¡Listo! Para jugarlo por 9. A coste íntegro de mana. Creo que no tiene respuesta, me parece. Maderero volcánico. No tiene una respuesta eficiente. Lo que podría hacer... Son dos... Cuatro y dos seis y dos ocho. Así, ¿no? Y dos... Y ahora le meto... Y se queda... A tres. Y sigo conservando intacto al gigante. Aunque si tiene un naturalizar, hubiera sido mejor intercambiar al gigante. Aunque un naturalizar me daría carta que me daría los que necesito para terminar de trabajar. El trabajo es crucial. ¡Déjame en paz! Nada. Ha perdido ya. Ya hemos ganado. Pues venga, bien jugado, ha estado bien. La patria ha estado bien. La patria ha estado bien. Para entretenida. Pues bueno, a ver, para completar la misión de tres victorias. Dominancia al druido cazador. No, la de tres victorias. Vaya, sí. Cogemos otra clase más. Hemos jugado con el druida. Hemos jugado con el cazador. Vamos a coger otra clase más. Paladín, guerrero, chamán. Cogemos magos. No, porque todas las semanas se coge magos. En nivel general. Sacerdote. Vamos a coger paladín y completamos la línea de en medio. A ver si tenemos suerte también y ganamos. Pues en esta partida creo que no ha hecho ningún bisletal. Jejeje. Vamos a coger paladín y completamos la línea de en medio. Vamos a coger paladín y preparamos la bosses. Vamos a ver si esta vez nos dan algo. Mira, folks. Otros piratas. Qué poco de pasa! Vamos a ver qué es lo que nos dan esta vez. Moneda minibot Está de lujo para salir Con moneda científico Ahora desea que Ataque con el científico y no tenga secretos aquí Que es todo de los mazos random Y no saber que es lo que tienes Objetivo localizado Habrá secreto, puedo eliminarlo No hay secretos, tío Increíble, increíble ¿Para qué cojones ponen al Haciendo ¿Para qué cojones meten al Al mierda este Si no llevo ni un puto secreto En fin En fin Estoy por meterle eso No Mira que lo he pensado y lo he dicho Mira que lo he pensado Mira Nathpagel también aquí Y el pollo Con este elimino a este Y lo tengo a Stalag Armas listas Respeta el código Dos piratas Alay A él le pesca De golpe Pim pom Dale cartas Dale cartas Dale cartas Regalos para todos La 2-2 Ya me ha dado la misma La 2-2 Mira Volvar Sí, creo que se lo voy a matar Sigue pescándole No hay problema No hay problema Tú El que tenga siempre Disponibilidad De jugada ¡Hala! 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 A él le dan El combo El soplapollas Del joyatron Más el Harrison Dos a cojones Madre mía Che Lo mismo daño Por lo menos Cagadaño ¡Tumba! Dos de daño Igualmente tenía que Intercambiarlo No, 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 no Antes que dejo Bueno El que me queda Pega de 4 No está mal Y ya llevamos 2 Dos perdidos Tendrá fuerza de 4 Cuatro de daño Un enemigo aleatorio Vamos a esperar que Entrega especial ¡Entrega especial! ¡Entrega especial! Guay, 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 guay Guay, guay, guay El deber me llama Guay, guay, guay Otra carta más Me cago en su puta estampa Tío Todos los turnos Se ha pescado Cartas El mierda este Todos los turnos Qué desgraciado Huevo niruviano Pisa charcos ¿Cuál es la ruta de vuelo? Imagina voladora ¡Hala! Bueno pues A ver Mira todo Vamos a Robar aquí Duplica el ataque A la batalla Lo vamos a tirar Lo vamos a quitar ya Vamos a lanzar Vamos a ver ¡Vamos a ver ¡Vamos a ver! 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 Este tiene ya 5 de ataque Podría haberlo bajado ya Con 5 de ataque No está mal Si me matas a aquel Me haces un favor Me haces un favor ¡Oh! ¡La ciega enemigos! Pero para después Para tomar ¡Arde! ¡La primera muerte! ¡El deber me llama! ¡Tampa va! ¡Listo! ¡Hostia es verdad! Tendría que haber No me acordaba Que le había puesto Lo de robar a ese Yo creo que ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Mira! Vale Ya sé Vale No pretenderá robar Con muerte ¡Bomba va! ¡Bomba va! ¡Bomba va! ¡Bomba va! ¡Vamos a la batalla! Vale No es el este ¡Bomba va! No es la explosiva No es la explosiva No es la explosiva Pues está claro Es la de cuando Atacas a una Criatura Criatura suya La de cuando No es el No es redireccionar No es la congelante No es la explosiva No es la de cuando Juegas un bicho Es la de cuando La de cuando Atacas a una Criatura suya ¡Bomba va! ¡Raight Crunch! ¡Diez de ataque! 5,6... sí, lo puedo matar y bajar a Polvar, ¿no? Ah, mierda, por las culebras. Restricciones de seguridad desactivadas. Servos de cosechas desplegados. No me interesan las culebras. 7 de vida te quedan. Tienes que pegar, tienes que limpiarme. O me matas o me limpias y ya está, no hay problema. Si tienes los dos matar típicos en la mano... Me pregunto... ¡Cas arriba también! ¡Bien! 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 ¡Bien!